Un fichaje que sacude la Fórmula 1. El piloto británico Lewis Hamilton correrá por la escudería Ferrari en 2025, luego de 12 temporadas con Mercedes. En agosto pasado, Hamilton, de 39 años, había renovado hasta finales de 2025 con Mercedes, pero disponía de una cláusula para dejar la escudería alemana al término de la temporada 2024. El siete veces campeón de la Fórmula 1 aseguró en un comunicado que se trata de una de las decisiones más difíciles que ha tomado, pero señaló que es momento de iniciar un nuevo desafío. Hamilton ocupará la plaza del español Carlos Sainz Jr., quien confirmó su salida de Ferrari y quien, según rumores, podría incorporarse a Sauber. El equipo italiano acaba de renovar con el piloto Jacques Leclerc de Mónaco, quien se convertirá en el nuevo compañero de Hamilton. El británico tiene el récord de victorias en Fórmula 1 con 103 y comparte con el alemán Michael Schumacher el récord de títulos mundiales, uno con McLaren y seis con Mercedes. Pero no ha ganado ninguna carrera desde finales de 2021 y en las últimas dos temporadas ha sido claramente superado por el neerlandés Max Verstappen de Red Bull y vigente triple campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!